El narco submarino más grande en la historia de Colombia. Policía Nacional ha encontrado en Málaga el primer narco submarino fabricado en Europa. La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta un narco submarino en las aguas del Pacífico. Cientos de narcos submarinos surcan los océanos año tras año, cada uno transportando toneladas de sustancias ilícitas valoradas en millones de dólares en el mercado negro. Estas naves clandestinas, diseñadas con ingeniería de precisión y camuflaje avanzado, son actualmente casi imposibles de detectar. Pero, ¿qué sucede cuando la Guardia Costera de los Estados Unidos se enfrenta a estos narcos submarinos en el mar? ¿Cómo logran capturarlos? ¿Y qué secretos esconden en su interior estos sumergibles? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. A lo largo de los años, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha desmantelado numerosas operaciones masivas de tráfico de drogas. No es de extrañar que los carteles siempre estén innovando y cambiando constantemente de rutas, pues saben que hay millones de dólares en juego. De hecho, un caso destacado ocurrió no hace mucho tiempo en una misión conjunta entre la Guardia Costera, la Marina de los Estados Unidos y aliados internacionales que culminó en la captura de un submarino que transportaba 5 toneladas y media de sustancias ilegales. La intercepción se llevó a cabo después de una extensa vigilancia aérea y marítima sobre el Océano Pacífico Oriental. Utilizando tecnología de punta, como sensores térmicos y radares de alta resolución, lograron detectar movimientos inusuales de una embarcación mini submarina en una zona conocida por ser ruta de contrabando. Un equipo de abordaje altamente entrenado, apoyado por un helicóptero de la Guardia Costera, iniciaron la persecución a toda velocidad. Y a pesar de las condiciones adversas y los intentos de los tripulantes por evadir la captura, la Guardia Costera finalmente logró detener la embarcación. Al ingresar al submarino, los agentes de la Guardia Costera se encontraron con una escena impactante. Una enorme carga de 5 toneladas y media de cocaína valorada en 165 millones de dólares en el mercado negro. Esta incautación definitivamente fue un golpe devastador a las redes del narcotráfico. La Oficina del Fiscal Federal en Tampa no tardó en presentar cargos contra los cuatro individuos arrestados. Pero esa no fue la única vez que una intervención de este tipo quedó grabada en cámara. El 18 de junio de 2019, la Guardia Costera protagonizó otra operación audaz en las aguas del Pacífico Oriental. En una misión que parecía sacada de una película de acción, interceptaron un narco submarino cargado con la asombrosa cifra de 8 toneladas de cocaína. Al final del video se puede ver cómo los agentes abren la escotilla y descubren a uno de los tripulantes bastante sorprendido. El cargamento tenía un valor estimado de 232 millones de dólares. Pero la magnitud del problema es más grande de lo que crees. Esta operación fue solo una de 14 misiones exitosas entre mayo y julio de ese año, en las que se interceptaron embarcaciones de contrabando frente a las costas de México, Centroamérica y Sudamérica. Durante esos tres meses, las autoridades confiscaron un total de 17 toneladas y media de cocaína y media tonelada de marihuana. El valor combinado de estas drogas superaba los 569 millones de dólares, una suma que habría financiado innumerables actividades delictivas. Es crucial mencionar que estos individuos enfrentan procesos judiciales. Muchos, durante los interrogatorios, alegan haber estado sometidos a presiones insoportables y amenazas de severas repercusiones y no obedecían las órdenes de las organizaciones criminales. Los cárteles, famosos por su brutalidad y habilidad para generar miedo, utilizan una combinación de intimidación, violencia y atractivos incentivos económicos para reclutar personas en sus operaciones ilícitas. Los pilotos de los narcos submarinos suelen ser hombres jóvenes provenientes de comunidades pobres y marginadas, donde las oportunidades económicas son casi inexistentes. En ciertos casos, sus familias son usadas como moneda de cambio, siendo amenazadas o tomadas como rehenes si se niegan a cooperar. Pero todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo logran las autoridades rastrear, detectar y capturar estas naves casi invisibles? Pues bien, los métodos específicos utilizados para localizar e interceptar narcos submarinos son, por razones evidentes, información altamente confidencial y clasificada. Sin embargo, ocasionalmente, las autoridades comparten fragmentos de sus tácticas con el público. Esto se hace para aumentar la conciencia social, mostrar la eficacia de sus esfuerzos y disuadir a posibles criminales. Sin embargo, es esencial destacar que cualquier información divulgada es cuidadosamente revisada para asegurarse de que no comprometa investigaciones en curso ni ponga en riesgo la seguridad del personal involucrado. Un dato que llamó mi atención fue que antes de 2008, interceptar un narco submarino en alta mar presentaba un desafío monumental. Las tripulaciones, al verse acorraladas, optaban por hundir la embarcación junto con su carga ilícita, eliminando cualquier rastro de evidencia. Según las leyes marítimas de aquel entonces, los marineros eran rescatados y liberados sin enfrentar cargos penales. Una brecha legal sorprendente. ¿No es así? Para cerrar este vacío jurídico, Estados Unidos promulgó en 2008 la ley de interdicción de embarcaciones semisumergibles de tráfico de drogas. Esta legislación convirtió en delito federal operar o viajar intencionalmente en un submarino autopropulsado sin nacionalidad, navegando en aguas internacionales con el propósito de evadir la detección y las penas por violar esta ley hasta los 20 años de prisión. La aparición de un narco submarino desencadena una operación de alto riesgo en las vastas extensiones del océano. Cuando la Guardia Costera de los Estados Unidos detecta uno de estos ingenios clandestinos, despliega de inmediato buques de respuesta rápida y aeronaves para interceptarlo, utilizando tecnología como cámaras térmicas, radares avanzados y sistemas de sonar. Trabajan incansablemente para seguir el rastro del submarino bajo las olas. Si sospechan que está en curso una operación de contrabando, obligan al sumergible a salir a la superficie. El objetivo principal es asegurar la carga ilegal y detener a los implicados con el menor uso de fuerza posible. Sin embargo, en ocasiones se requieren acciones más radicales. Equipos especializados de abordaje, entrenados en tácticas de operaciones especiales, se preparan para enfrentar lo inesperado. Armados con determinación y equipo de alta tecnología, abordan estos submarinos en maniobras que podrían parecer dignas de las escenas más emocionantes de una película de acción. Una vez capturado, el narco submarino es trasladado a un lugar seguro para su análisis y procesamiento. Dependiendo de la situación, puede ser llevado a puertos designados o a bases navales especializadas. Allí, equipos forenses y de inteligencia trabajan para extraer toda la información posible, rutas utilizadas, modificaciones técnicas en la embarcación y cualquier dato que pueda ayudar a desmantelar las organizaciones detrás de estas operaciones, desde localizar cualquier compartimiento oculto hasta recolectar huellas dactilares y muestras de ADN. Sin embargo, es interesante destacar que, según informes recientes, los cárteles están invirtiendo cada vez más en tecnología y capacitación clandestina, construyendo submarinos más sofisticados capaces de viajar distancias más largas y sumergirse a mayores profundidades. Pero a todo esto surge otra pregunta. ¿Por qué los cárteles recurren a submarinos para transportar drogas? ¿Quién diseña estos ingeniosos navíos y cuál es el costo de su construcción? Pues bien, a finales de la década de 1980, los cárteles de la droga en Colombia enfrentaban una creciente presión por parte de las autoridades internacionales. Los métodos tradicionales de transporte, como aviones y barcos de carga, eran cada vez más vulnerables a la detección. Fue entonces cuando la necesidad impulsó la innovación. Inspirados por tecnologías militares y con ayuda de ingenieros navales, comenzaron a desarrollar submarinos caseros para el contrabando de drogas. Estos narcosubmarinos, como se les conoce popularmente, hicieron su aparición a principios de los años 90, construidos en astilleros clandestinos ocultos en la densa selva colombiana, a menudo cerca de ríos que desembocan en el océano. Estos submarinos fueron diseñados desde su inicio para ser difíciles de detectar. Utilizan materiales que reducen su firma térmica y de radar, y algunos son capaces de sumergirse a profundidades considerables. Incluso, se rumora que ingenieros de países como Rusia y Pakistán han brindado asesoría técnica, aunque estas afirmaciones son difíciles de confirmar. Operados por tripulaciones experimentadas muchas veces bajo amenaza, estos submarinos pueden transportar cargas que superan las 10 toneladas de cocaína. A pesar de sus altos costos de construcción, que pueden alcanzar los 2 millones de dólares, la inversión es mínima en comparación con el valor del cargamento. Un solo viaje exitoso puede generar ganancias de hasta 400 millones de dólares para los cárteles. Sorprendentemente, algunos de estos submarinos son desechados después de una sola misión, hundidos deliberadamente para evitar la detección y destrucción de evidencia. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la incautación de narcosubmarinos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, en 2023 se registraron más de 30 intercepciones de estas embarcaciones. Esto no solo refleja la magnitud del problema, sino también la efectividad y dedicación de las fuerzas del orden. La Guardia Costera de los Estados Unidos juega un papel crucial en la protección de las fronteras marítimas y en la lucha contra el tráfico de drogas que amenaza la seguridad nacional. Su misión es interceptar los envíos de narcóticos lo más cerca posible de su punto de origen en América del Sur y lo más lejos posible de las costas estadounidenses. Al igual que la Marina, la Guardia Costera está en constante evolución, adoptando nuevas tecnologías y estrategias para enfrentar desafíos emergentes. En los últimos años, han incorporado sistemas de vigilancia aérea no tripulada y tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la detección y seguimiento de embarcaciones sospechosas. Tradicionalmente, los agentes han utilizado sonares remolcados, que son cables largos equipados con micrófonos subacuáticos que se arrastran detrás de los barcos. Estos sonares pueden detectar sonidos a distancia, pero su eficacia se limita a aguas profundas y tienen un alcance de detección restringido. Para superar estas limitaciones, la Guardia Costera ha comenzado a explorar el uso de vehículos submarinos no tripulados. Entre ellos destacan los modelos conocidos como Bluffin, desarrollados originalmente para exploración oceánica y misiones militares. Estos drones subacuáticos pueden sumergirse a grandes profundidades y mapear el fondo marino en alta resolución. Además, están experimentando con boyas inteligentes y sistemas de detección acústica pasiva que pueden desplegarse en áreas estratégicas para monitorear el tráfico marítimo y alertar sobre movimientos inusuales. Ya veremos si en el futuro estas innovaciones serán suficientes para detener a los cárteles cada vez más sofisticados.